Música Mira lo que se ha enseñado a la vuelta de la suña que da corrumpea Con la luna en las brujas en su tracción Juan María Bates con mi contra Y los demás no van a una que se mete a la cerca ya poseído por el mismo Ramatanga Y el vince que no conoce con cariño de la dulce para que con la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Música 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 Música